O sea, el ilofante. ¿Qué nos dice esta carta? Bendición, claridad, objetivo, creatividad. Entonces, hay un momento donde las relaciones pueden ser así como un poco separativas, o estamos llegando a un momento donde no queremos saber nada de ninguna persona, de la vida y del amor, ¿verdad? Pero mira, es muy importante la capacidad que tú tengas para salir adelante. Veo una nueva propuesta de trabajo, veo un crédito personal, veo la construcción de una vivienda. Pareciera que fuera así como que estuvieras luchando para alcanzar un objetivo muy preciso. No sé por qué siento que hay algo con una vivienda. Y si tienes que arreglar un documento, hazlo, por favor, rápidamente. No dejes para mañana lo que puedas hacer en el día de hoy. Hoy es una carta donde habla de que la persona tiene que tomar una decisión. Hay dos caminos, hay uno bueno y uno malo. Igualmente puede estar pasando un familiar de nosotros por una situación de adicción, por algo muy negativo. Y al amor vamos a tener que ayudarlo, orientarlo. Igualmente la depresión con esta carta, ¿no? Tenemos que trabajar estas cuestiones con la depresión. Porque llega un momento así como que estamos pensando cosas malas en nuestra cabeza. Y deberíamos sacarla ya inmediatamente. Igualmente, señora, la pareja, hay que estar claro con esta situación que usted escogió. Y también, no es que no lo perdone, pero sí también saber por qué lo hizo, ¿no? O si fuiste tú que actuaste de una forma negativa y él lo tomó de esa forma, lo tomó de esa manera. Y por eso hay como una especie de venganza emocional y sentimental. Esperamos que no sea así, pero de todas maneras, ahí están mis indicaciones en el día de hoy. Para que usted, mire, pueda estar muy bien, ser muy feliz. Todas las bendiciones. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y ahí va a ver nuestro programa, Encuentro Interior.